¡Viva con manos los italianos! ¡Apárense tus manos! ¡Apárense tus manos! ¡Apárense esas cosas! ¡Viva con manos los italianos! ¡De ahí se comienza! ¡Eve 55! ¡Eve 55! ¡433! ¡Eve 54! ¡Eve 54! ¡Esta uva es el brazo! ¡Eso es unaalta de tiempo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡No se aceleró! ¡Eso es la otra otra! ¡Oye! ¡Eso es la otra otra! ¡No se aceleró! ¡Eso es la mejor eh! ¡Ok! ¡No se aceleró! ¡No se aceleró! ¡No vale! ¡Nos vayas en la luônga! ¡No se aceleró! ¡No se aceleró! ¡Nos vemos en la próxima! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.